Y también desde el Consejo de la Ciudad se conoció un dato preocupante y es que Bogotá registró la cifra más alta de personas escopolaminadas de la última década. ¿En qué zona se presentaron los principales reportes? Aquí le contamos. Aunque escuchar casos de personas escopolaminadas en Bogotá se está convirtiendo en paisaje no debería ser común. Y es que en 2023, 1.409 personas denunciaron ser escopolaminadas en la ciudad, la cifra más alta de la década, que equivale a 117 reportes por mes y de ese total, en 125 ocasiones, el robo fue dentro de las viviendas. Esperamos que se tomen medidas inmediatas y el llamado al alcalde Carlos Fernando Galán y a las demás autoridades es a desplegar acciones urgentes de control en cada uno de estos puntos que ya están bien referenciados, que permitan identificar los vehículos que participan de estas prácticas y a cada uno de los bandidos que están sembrando el terror en Bogotá. Cedritos y Chapinero fueron los barrios en los que más se presentaron casos. Mayo fue el mes en el que más casas hurtaron por medio de este tipo de delito. Es importante cuando entremos a los establecimientos públicos cuidar las bebidas, ver desde qué punto nos las sirven hasta cuando las tenemos en nuestras manos. No dejarnos acercar de ciertas personas que son raras o sospechosas, que nos intentan generar conversación o que no podamos ver lo que tenemos sobre la mesa. Y tercero, intentar no generar conversaciones con personas en plataformas y hacernos citar en lugares que nosotros desconocemos o que son abiertos al público pero desconocemos para qué intenciones. Para la muestra, un botón. Recientemente se conoció la captura de dos mujeres de 31 y 22 años de edad, quienes se encontraban deambulando en la madrugada en el barrio antiguo Contrichapinero. Y al realizar el registro, se les encontraron pastillas con medicamento sedativo hipnótico que pretendían utilizar para escopolaminar a sus víctimas. Estas mujeres cuentan con antecedentes en el sistema penal oral acusatorio por los delitos de tráfico de estupefacientes, abuso de confianza y lesiones personales.